Bernie Schaber, que sábado, eh? Pol, la primera en el Super 132000 y carrera clasificatoria, realmente inmejorable jornada para vos Bueno, gracias Gracias, realmente muy feliz, agradecido a todo el equipo chévere de YPF por... parece que es el cassette, ¿no? que uno siempre tiene pero realmente hacer una Pol con Canapino por ahí es más normal, ¿no? pero hacer una Pol conmigo es mucho mérito para el equipo y sobre todo en un circuito como Potrero que es tan difícil, tan complejo para la puesta a punto, así que feliz agradecido con ellos y todo esto todo este trabajo de hoy, este resultado se lo quiero dedicar a Facu Conta que la pasó muy mal ayer, la pasó muy mal su familia con el accidente que tuvo y gracias a Dios hoy nos está acompañando acá y bueno, seguramente también debe estar contento por el resultado para el equipo Bernie, yendo primero a lo que fue la clasificación, ¿cómo fuiste manejando cada corte y cómo salió la vuelta rápida que más allá de que la del último corte fue más lenta que la del segundo pero te permite quedarte con la Pol Sí, bueno fue la cual y uno sabíamos que había que cuidar porque teníamos un auto rápido y por ahí en un momento me asusté porque pensé que había que cuidar un poquito de más pero al final me favoreció para la Q2 y bueno, no sabía si lo iba a poder repetir en el tiempo de Q2, en Q3 porque había sido muy bueno pero bueno, me salió una vuelta buena quizá tenía un poquitito más sobre todo en el último parcial pero bueno, salió una buena vuelta y una buena Pol Después en la carrera clasificatoria comentame cómo fue la largada hasta dónde se podía exigir o hasta dónde vos ibas a ir para cuidar la posición Yo iba a ir hasta lo último no iba a soltar la Pol el primer lugar porque sabía que largaba por afuera pero bueno largamos bastante cerca de la curva me permitió hacerla bien rápido por fuera aunque estuviera un poco sucio y Martín me respetó bien y pude sortearla bien Después, ya una vez que hiciste un segundo más de luz ¿cuánto más tenía el auto para exigir y también para estirar la ventaja? Fueron dos o tres vueltas en las que fui a fondo y después, una vez que tenía más o menos tres segundos intenté cuidar sobre todo en frenaje para no bloquear las traseras y un poco la tracción y bueno, a partir de ahí necesitaba hacer eso porque si salía algún pace car iba a tener que acelerar nuevamente así que necesitaba tener un resto Y después, ya en el final una vez ya con la ventaja impuesta tratar de girar y que no aparezca ningún auto de seguridad ni nada que complique, ¿no? Exactamente, así fue Y por último ¿qué auto hay para mañana? Bueno, evidentemente estamos rápido hemos hecho la poli y ganamos así que esperemos que que sigamos así Bernie, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchísimas gracias a ustedes Saludos, César ¡Gracias!